¡Hola, hola! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlos una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame. El día de hoy te traigo un gran video porque te voy a estar platicando sobre las campanadas navideñas que tiene Azara para todos nosotros. Así que si te interesa saber todo esto, te invito a que te quedes viendo. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenos días. Oigan, fíjense que vengo llegando a Azara. Ya saben, esta tienda donde puedes encontrar plata fina punto 925 con los mejores precios de aquí del centro de la Ciudad de México. Estoy en su sucursal de aquí de República de Argentina. Obviamente te vine a mostrar lo más nuevo que ha llegado. Mira, ahorita Lidice nos va a explicar y nos va a platicar un poquito sobre lo nuevo. Cuéntanos, Lidice. Hola, bueno, bienvenidos. Vamos a... Les voy a decir un poquito las promociones. Bienvenidos a Azara. Ella es la tienda número uno en plata fina punto 925. Y les vamos a lanzar cuatro campanadas. La primera campanada es que en la compra de 800 pesos nos da un descuento de un 50 más un 16%. En la compra de 3 mil pesos es un 50 más un 20% de descuento. En la compra de 5 mil es un 50 más un 22%. Y en la compra de 12 mil es un 50 más un 25%. En esta ocasión lo que voy a hacer es manejarle los descuentos sobre un 25% de descuento, que es la intención de 12 mil pesos. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar. Te voy a mostrar un poquito de la mercancía que nos va llegando. Esto, por ejemplo, es tipo pavonado. Son dijes pavonados, los cuales se ven totalmente distintos a lo que siempre tenemos. Y esto nos acaba de llegar. Y les voy a ir diciendo más o menos los precios para que ustedes más o menos lo hayan viendo. Este, por ejemplo, es un calendario azteca. Mira. Y lo tengo en dos tamaños. Entonces, mira, por ejemplo, este de 585 con el 50% va a bajar con el 25% en 439 pesos. Ok. Este que es un poquito más pequeño, de 353, nos va a quedar en 265 pesos. Ok. Igual tengo ese tamaño. Este es otro tipo de dije que mucha gente nos está pidiendo también algo diferente. Este de 426 nos va a quedar con el 25% en 320 pesos. Este es un poquito más pequeño. Es un calendario azteca, pero es más chiquito. Y este, por ejemplo, de 242 nos va a quedar en 182 pesos. Ok. Este también nos piden mucho este tipo de dije. A mí, la verdad, se me hizo muy bonito el diseño. Tú que eres conocedora del tema, nos puedes decir un poquito. Sí, está bien bonito. ¿Verdad? Este, por ejemplo, de 243 nos va a quedar en 182 pesos. Como les repito, este tipo de plata es una plata apabonada. Entonces, el acabado es muy diferente. Este de 170 nos va a quedar con el 25% en 128 pesos. Entonces, esta estrella, mira, me encantó. Tiene pequeños detalles de corazones. Se me hace muy bonita, la verdad. Y, por ejemplo, esta nos va a quedar de 78 pesos en 59 pesos. Algunas personas también nos piden mucho la cruz de Caravaca. La tenemos en ese tipo de acabado y también en el que no es apabonado. Pero, en este caso, por ejemplo, esta cruz nos va a quedar de 83 pesos y 62. Mentira. Esta nos va a quedar de 197. Me equivoqué en el precio, pero hago una aclaración. De 197 en 148 pesos, ¿sale? Estos dijes, mira, me encantaron. Son dijes también igual apabonados. Pero, mira, ve, por ejemplo, el detalle de la niña. Tenemos tres tipos de dos niñas y un niño. Pero, ve, mira, por ejemplo, te va a encantar el precio. De 64 pesos esta, la niña, nos va a quedar en... De 64, nos va a quedar en 48 pesos. El niño nos va a quedar de 73 pesos en 55. Es otro tipo de niña para que también tengan como que opciones. Y tenemos aquí combinaciones. Mira, son dos niños. Niño-niña y dos niñas. Hay gente que nos pide esa combinación. Aquí ya la tenemos presentada para que ustedes también lo puedan ver. Y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de este, ¿no? Este que son dos niñas. De... De 101, nos va a quedar en 76 pesos. Por poner un ejemplo. Ok. Ok. Muy bien. Una otra vez aquí nuevamente. Les hago mención que tenemos también descojos para las videollamadas. A toda la gente que nos sigue en sus redes sociales. Los pueden seguir, por ejemplo, para las videollamadas de Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y toda América Mexicana. Tenemos grandes promociones para ustedes. Tenemos unas excelentes mercancías, promociones que pueden ustedes aprovechar ahorita. Y hacemos el envío. Acuérdense, a gente, damos la cita. Este, manejamos este... Una asesora que nos va a estar apoyando durante toda la videollamada. Se empaca su mercancía. Se les manda. Y tenemos muchísimas promociones. No dejen de contactarnos. Ténganos paciencia, pero a todos nos vamos a atender, ¿sale? Ok. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver otro tipo de mercancía. Mira, tenemos algunas medallas que nos están llegando. Y que, bueno, se les hace muy buena opción para poderlas ofrecer. Mira, tenemos, por ejemplo, unas medallas de la Virgen. Esta, por ejemplo, que es una medalla un poquito grande. Está de 282. Nos va a quedar con el descuento del 25 en 212 pesos. Yo lo que les sugiero es aprovechar estos descuentos. Pues recuerden que es sobre 12 mil pesos, que es un 50 más un 25%. Tenemos esta otra medalla, que es una medalla del cuerpo completo de la Virgen. Y nos va a quedar de 106 en 71 pesos. Y mira, esta pequeñita, por ejemplo, me encantó. Mira, tiene detalles alrededor. Está tigeramente facetada. Y nos va a quedar de 54 pesos en 40 pesos. Estas tres nos acaban de llegar. Date cuenta. Esta, por ejemplo, ve. Tiene esos detalles. Es un corazón y en medio tiene la Virgen. Y nos llegó también esta. Esta, por ejemplo, son más o menos igual. Pero esta viene ligeramente con esas como grequitas. Y viene, pues, le digo calada, ¿no? Viene calada. Son dos diseños diferentes. Y los dos nos acaban de llegar apenas. Esta, por ejemplo, nos va a costar de 78 pesos. Nos va a quedar en 59 pesos con el 25% de descuento. Y tenemos para todos los de... Mira, esa chiquita y más pequeñita. Tenemos para todos los tamaños y todos los gustos. No les voy a dar el precio de todo porque sería muchísimo. Pero tenemos muchísima mercancía. Estoy mostrándoles un poquito de todo para que también tengan una idea de lo que manejamos también nosotros. Tenemos cadenas, tenemos, por ejemplo, tenemos estos... Estos, por ejemplo, se acaban de llegar. Esta la tenemos en roja, en blanca y en negra. La puse en negra para que lo hiciera un poquito más. Esta, por ejemplo, de 348. Nos va a quedar en 261. Esta también la tengo en otros colores. Recuerden que hay mercancía que yo la presento. Ya ves que se llega a agotar. Es hasta agotar existencias. Para que no piensen que tenemos... Vengan inmediatamente para que aparecen todos los descuentos. Esta nos acaba de llegar el día de hoy. Y de 230 nos va a quedar en 173 pesos. También tenemos medallas de todo tipo. Mira, de San Miguel, San Judas. Aquí mostré algunas cruces que tenemos en diferentes tamaños. Esta, por ejemplo, la tengo en ese tamaño y ligeramente más gruesa. Esta, por ejemplo, la tengo en esos tres tamaños para todos los gustos. Tengo esta que es con circonia en todo el riel. Y tiene asamenito. También tengo este modelo en lisa. Que nada más es la pura cruz sin el dije de San Benito. Bueno, la que les mostré fue esta. Y tengo esta que, fíjense, nos está pidiendo mucho también cruces totalmente lisas. Aquí tenemos esta opción. Y, por ejemplo, esta. Esta nos va a quedar... Esta, por ejemplo, es una M01. Nos va a quedar en... Les va a sorprender el precio. De $180 pesos nos va a quedar en $135 pesos. No es verdad el precio de todo porque, como les digo, es muchísima mercancía. Y lo que quiero es que ustedes vean más o menos modelos. Les doy así como muy... Al azar, ¿no? Al azar como que algún precio para que ustedes tengan una idea. O sea, por ejemplo, esta cruz nos va a quedar de $91 pesos. Nos va a quedar en $68 pesos esta. Para que tengan una idea. ¿Sale? Ahorita les mostramos otras cosas. Ok. Me quiero ir. Todavía tienen... Pues nuevamente regresamos aquí con un poquito más de mercancía. Ok. Mira, tenemos estos que son las azarracadas con zirconia. Tiene zirconia en todo el riel. Esta la tengo en diferentes colores. La tengo en rosa, en blanca y en morada. ¿Vale? Esta, por favor... Lo que hice fue ponerles diferentes tamaños. Esta como aquí, ¿no? Tengo diferentes tamaños. Hay unas más grandes. Hay unas más chicas. Pero como que escogí un poquito para que ustedes también vean. Que tenemos unas un poquito más chicas. Porque luego quieren grandotas. Y ya las presenté la vez pasada. Y ahorita lo que quiero es enseñarles algo diferente. Mira, les voy a decir un precio para que tengan más o menos una idea. Este, por ejemplo, de $263 con el 25% nos va a quedar en $197. Y, por ejemplo, esta chiquita. Esta me encanta. Es como para niñas. Porque no les gusta así como que tan grande. Y ve que bonita se ve. Toda la zirconia en el riel. La verdad es que lucen muy bonitas. Para estas épocas yo creo que será muy buena opción. Esta, por ejemplo, de $129 les va a quedar en $97. Pero mira, ve el tamaño y ve que bonita se ve. Ahora, también me llegaron. Tengo de estas en diferentes figuras. Tengo en flor, en corazón. Por tanto, me mostré esa que es de punta en una estrella. Pero tenemos en diferentes figuras. Esta, por ejemplo, que es una estrellita. De $157 nos va a quedar en $118. Ahora, estos, por ejemplo, no se los piden mucho que son los hoggies. Pero ve, mira. Bueno, a mí me encantaron. Ve estos hoggies con unas serpientes. Para los amantes de las serpientes, que hay muchísima gente que le encanta. Esta, por ejemplo, de $129 nos va a quedar en $97. Y ve esta mariposa. Me encantó. Ve qué bonita está. Está bonita. Está muy bonita. Esta, por ejemplo, igual de $729 va a quedar en $97. Y es uno que es muy consentido, que también lo piden mucho, que es un atrapasueños. Este, por ejemplo, nos va a quedar de $148 en $111. Tengo también Infinito. Esas son unas palomitas. Y pues será algo de lo que tenemos ahorita que va llegando, que tenemos con Zirconia en todo el Riel Salen. Y miren, ya estoy aquí dentro de Azara para mostrarte varias de las cosas que puedes encontrar aquí. Y porque ya sabes, puedes encontrar dijes, punceras, cadenas, anillos. Miren este, qué bonito está del piecito con Zirconia. Ve lo bonito que está. No, miren este de acá. Está bien bonito. Hay muchísimos dijes muy bonitos y súper, súper interesantes. Recuerda que ellos están en República de Argentina. Número 44. Número 44. 106, 107 y 108. Ahí está. Para que se den una idea, plata fina $1.925. La plata más barata del centro o más económica la puedes encontrar aquí. Mira, por acá tenemos los collares ahorita con toda la temporada. El ojito. La zapatilla. Luego están también todos estos. Ve qué bonitas están las pulseras. Fíjate que ahorita llegaron estas pulseras. La verdad es que también están bien bonitas de la suerte y así. Mira cuántos modelos hay. A mí me gustan. La verdad es que sí me gustan. Mira. Pero, vean estas. ¿Cómo se llaman estas? Marquesita. Ah, esta es Marquesita. Vean qué bonita es. Y por decir, una de estas como en cuanto está. Para darnos una idea. Vamos a pesarla rapidísimo. Ajá. Ajá. Para que se den una idea. Porque, bueno, estas pulseras son una belleza, eh. Vean qué bonita está. Vean. Yo quiero esta. Esta me encanta. Es un brazalete. Súper bonita. Ajá. De 1,603. Ajá. Con el 25% va a quedar en 1,202. 1,202. Wow. Así está increíble. Relojes. Vean. Vean qué bonito está. Miren. Dinosaurio. ¿Este? Este de 2,051. Ajá. Va a quedar por el 25% en 1,538. Ok. Qué bonito. Sí, no bueno. Ok. Sí, están muy bien. Miren, por acá tenemos esclavas, dulceras, cadenas, más finitos. Mucho dije. Muchísimo dije. Vean cuánto dije diferentes hay. Mira. ¿Cuál de estas son? Dijes. Ahí están las chicas. Que, obviamente, cuando vengan los van a atender. Ahí. Voy a pasar por acá. Por la parte de acá tenemos todas las arracadas. Muchísimos tamaños diferentes. Mira. Las de zirconia. Vean. Bien, bien grandes. Vean. Esta es como con rosita y así. Muchas, muchas cosas súper bonitas. Ahí están. Y vean, en esta tienda siempre hay gente. Sí. Igual es siempre. Mucha gente. Mira, acá hay más. Pero acá hay algunos hoggies. También están los aretitos, así, chiquitos. Pulseras. Ahí están. Vean estos de girasol. Miren qué bonitos. Pues mira, aquí tenemos, ¿qué crees? Mira, nos llevó esta marquesita. La cual tiene, pues, tenemos muchísimos modelos en diferentes colores. Aquí te muestro algunos. Pero mira, por ejemplo, esta la tengo en blanca, en roja y en azul. Esta la tengo en roja y en negra. ¿Qué fue la que te encantó? La negra. Sí. Y tengo esta tipo Toretto. Pero mira, es un pulso tipo Toretto para dama. La cual, pues, obviamente, al ser marquesita, te garantiza, pues, la exclusividad de tu diseño, ¿no? A mí también te encantó esta. Ay, sí. Está preciosa. Mira nada más qué tal luce. Sí, sí, sí. Es algo que yo traería. Sí, recuerda que la marquesita es un material que es tipo pavonado. Y si pongas ese tipo de acabado que tiene, es como tipo vintage, ¿no? Entonces, eso la hace ver diferente. Y también tengo esta, mira, ¿qué tal? No, bueno. Es otro mundo. Para los amantes de lo bonito. De lo vistoso. De lo vistoso. Y de lo elegante, la marquesita. Exacto. Mira, esta, por ejemplo, de $3,006 pesos, que es su precio regular, con el 50%. Si tú dices, ¿sabes qué? Voy a invertir $12,000 pesos, te hacemos un 25% de descuento y te quedan $2,255. Es para que veas cuánto baja cuando tú aprovechar nuestras promociones. Igual, esta, por ejemplo, esta de $1,481, con el 25%, me va a quedar en $1,111. Y la que te encantó, por ejemplo, de $1,295, nos va a quedar en $971. Estas piezas pueden variar un poquito en los precios. ¿Por qué? Porque se van a pesar al momento de que la vas a comprar. Algunas son un poquito más largas, otras más cortas. Entonces, eso puede variar un poquito el peso. Y eso, por ende, va a cambiar un poquito el precio. Por eso les doy un aproximado de lo que les costaría. Entonces, para que también nos digan, es que me dijeron tal. Algunas piezas, al momento de que se van a adquirir, las vamos a pesar. ¿Vale? Va, que va. Muchas gracias, Lidice. Nuevamente aquí regresamos. Y miren, nos sacamos de esas gargantillas. Para la gente que le gusta como que algo sencillo, un pequeño detalle. Esto es nuevo. A mí me encanta porque es tipo marquesita, pero ve nada más los diseños en... Es un detalle muy, como muy fino, ¿no? Porque no se ve tan tosco. Y hay gente que le gusta como que lo sencillo. Y, por ejemplo, más o menos aproximadamente, el costo es más o menos, varía un poquito. Les voy a decir así como que a grosso modo. Algunas están en $267. Y con el 25% te va a quedar en $200 pesos. Lo cual es un precio muy bueno. Algunas están en $191. Y con el 25% te va a costar... Te quedan en $143 pesos. Entonces, ¿te das cuenta? Tenemos muchísimas opciones en cuestión de gargantilla sencilla. La cual, la verdad, están muy, muy bonitas. No sé tú cómo lo veas. Sí, están bien bonitas. Bien elegantes, sutiles. Para las personas que les gusta lo más sencillo. Pero como con un toque único. La verdad es que estos están padres. Me gustan. Miren, este me gusta mucho. Pues mira, ¿qué tal? Nos acaban de llegar a estos nuevos modelos. Que son anillos. Pero ve qué tal están. Súper elegantes. O sea, yo me enamoré. Están hermosos. Súper bonitos. Mira nada más. Estos, por ejemplo, tenemos para todos los gustos. Están bien elegantes. Son churumbelas, ¿no? Son churumbelas. Esta, por ejemplo, tenemos en estos colores. Hay gente que le gusta como que algo más sencillo. Pues está así más delgadito. Más clásico. Ajá. Tenemos, por ejemplo, esta a mí me encanta. Me gusta mucho el color porque es delgadito. Es churumbela completa. Mi favorita es esta. Ese color está increíble. Sí, yo creo que esta sí me la voy a dar. Miren, esa le gusta a Denise. Pero vean qué bonito. Acuérdense que Denise tiene muy buen gusto. Entonces, si ella les dice que este, vengan por él. Ok, si no, se va a acabar. Porque luego ya no hay. Porque luego, exactamente, luego ya no hay. Pero vean nada más. Mira, por ejemplo, este a mí me encanta. Este también me gustó mucho. También se me hace muy elegante. Y siento que este podría ser un regalo increíble para cualquier chica. Está lo más. De verdad, vengan porque no pueden dejar de aprovechar nuestras promociones. Tenemos mercancía que nos va llegando. Y lo que tal les quiero mostrar. No voy a meter mucho en los precios porque si no me voy a tardar mucho. Pero lo que yo quiero, Denise y yo queremos, es que ustedes vean los modelos que tenemos. Y que no lo dejen de aprovechar. Miren, vean nada más estos. Quien quiera quedar bien por ahí con algún detalle. Esta es una excelente opción. Y saben que tenemos otros, otros que son, por ejemplo, esta sí es marquesita. La marquesita, saben que esta marquesita es nacional. Y nos piden mucho, fíjate que les están pidiendo mucho ese de máscaras. Está muy bonito este anillo de máscaras. Tenemos el de elefante. También para los que nos estuvieron pidiendo de elefante. Ya nos llegó. Tenemos este, por ejemplo, de tortuga. Este me encanta porque, mira, tiene unos elefantes a todo, como si fuera una chirumbela. Pero es de puro, puro elefante. Este, por ejemplo, nos los pidieron también mucho que es un colibrí. Pero vean el acabado, vean el terminado. Está todo muy bien hecho. La marquesita, acuérdense que son modelos como únicos. Y este, por ejemplo, de $145, que tal, se va a quedar en $109 pesos. De verdad, no pueden aprovechar nuestras promociones. Aquí en Azaleza estamos echando la casa por la ventana para que todos ustedes se lleven muy buenos precios y puedan hacer sus recados de Navidad. O para los emprendedores, recuerden, tenemos muchísimas promociones. Y recuerden que también tenemos la garantía del precio más bajo. Si ustedes, por ejemplo, nos dan su ticket de compra y nos demuestran que tienen otro precio, mucho más económico que el de nosotros, ¿Qué creen? Les vamos a aprovechar ese descuento. En la siguiente compra les damos un 2% de descuento, pero aparte les igualamos el precio de su ticket de compra. Pero sabemos que eso no va a suceder, porque tenemos el mejor precio de toda la república. Por eso les damos esta promoción. Pero mira qué tal los modelos de la marquesita. No lo pueden desaprovechar, chicos y chicas. ¿Listo? Pues bien, aquí tenemos otra opción de lo que es cadena. Esta nos acaba de escuchar. Es cadena, pero es hecha mano. Tenemos diferentes tipos de tejidos. Este es un tejido egipcio. Y queremos aprovechar también para mencionarles a nuestros amigos de Estados Unidos que hacen videollamadas. Tenemos grandes promociones. No dejen de aprovechar estas promociones. Cuando te agendas tu cita, nosotros lo que hacemos es darte la asesoría con una chica que se va a encargar. Te darte todas ya durante tu videollamada. Te vamos ya a toda la mercancía. Y tenemos grandes descuentos, los cuales no puedes dejar de aprovechar. Esto, por ejemplo, es una cadena hecha a mano. Es un tejido egipcio. También tenemos un tejido capier, que es un figaro, tres por uno. Tenemos, por ejemplo, la barbada. ¿Cuál es la característica de este tipo de cadena? Es que nuestro tipo de broche es de caja, si se dan cuenta. Porque pesa un poquito más. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de tejidos, diferentes tipos de largos. Son hechas a mano. Esa mercancía es, de alguna manera, exclusiva. ¿Por qué? Porque es hecha a mano. Son piezas únicas. Entonces, para la gente que le gusta lo exclusivo y lo bueno, esa es una excelente opción. Tenemos, por ejemplo, esta es una cadena. Esta sí es de línea. Esta no es hecha a mano. Es una cadena capier, diamantada. Esta, por ejemplo, tiene un precio de $1,384. Y se nota mucho la diferencia, ¿no? Hasta el brillo. Sí, totalmente distinta. Esta, por ejemplo, es $1,84. Con el 25%, nos va a quedar en $1,038 pesos. Recuerden que en las videollamadas tenemos promociones diferentes que el mostrador. Todo lo que vemos durante este video, el descuento es para mostrador. Para videollamadas tenemos otros descuentos. Pero también son muy, muy buenos los descuentos. No dejen de aprovechar. Les voy a mostrar otro tipo de cadena. Esta cadena, por ejemplo, es una cadena barbada. También nos llegó, nos llegó un poquito más gruesa. Un tejido un poquito más cerrado. La tenemos de 70 centímetros. La mayoría es de 70 centímetros. Además, ¿por qué? Porque a los hombres les gusta mucho, un poquito más grueso. El 717 nos va a quedar en $538 pesos esta cadena. Para que también vean el impacto que tiene el precio. Así que, bueno, pues vamos a comenzar con este nuevo video. Fíjense que, como ya lo leyeron en el título, el día de hoy te voy a estar platicando sobre las nuevas promociones que están manejando en Azara. Recuerda que en esta tienda puedes encontrar plata fina .925 con los precios más bajos del centro de la Ciudad de México. Y la verdad es que está comprobado. Fíjense que el otro día me di una vuelta a la tienda y te quiero mostrar todo lo nuevo que llegó. Pero también te voy a platicar sobre todas las promociones que ellos están manejando. Porque fíjate que ahorita tienen las campanadas navideñas. ¿En qué consisten las campanadas navideñas? Bueno, son súper promociones para todos ustedes. Fíjense que van a tener promociones, pero estas promociones incluyen el 50% de descuento a partir de tres piezas. Fíjense que a partir de tres piezas te hacen el 50% de descuento. Ya entra dentro del mayoreo. Para las emprendedoras la campanada número uno dice que es un 50% de descuento más un 16% de descuento adicional en compras desde $800 pesos. La campanada número dos es un 50% de descuento más un 20% de descuento adicional en compras desde $3,000 pesos. La campanada número tres es un 50% de descuento más un 22% de descuento adicional en compras desde $5,000 pesos. Y la última campanada que es la número cuatro es un 50% de descuento más un 25% de descuento adicional en compras mayores a $12,000 pesos. Esto es hasta agotar existencias y obviamente aplica restricciones. Para los clientes que hacen videollamadas tienen otro tipo de promociones especiales. Te tienes que contactar con ellos y ya ellos te van a platicar sobre ese tipo de promociones. También dicen que cuentan con la garantía de precio más bajo mostrando tu ticket de compra. Igualan el precio y les dan un bono para su siguiente compra del 2%. Entonces, pues ya sabes que en Azara puedes encontrar accesorios increíbles de plata. Collares, anillos, aretes, pulseras, gargantillas, cadenas, bueno, muchísimos accesorios diferentes. Bueno, son miles de accesorios diferentes, muchísimos modelos. Pero fíjense que para todas las personas que poseen otra parte de la república, ¿verdad? Fíjense que para ustedes también tienen buenas promociones. Yo sé que hay mucha gente que es de Estados Unidos, de Canadá y de otros países. Entonces, pues es una muy buena oportunidad para que empieces tu negocio o inviertas en el negocio que ya tienes existente. La verdad es que la plata siempre incrementa su valor. Eso es muy bueno, aparte de que maneja un precio increíble para que tú puedas revender. Entonces, dicho todo esto, ya saben que les voy a dejar el teléfono, obviamente, de contacto para que vayan y lo chequen en las redes sociales de la marca. Y mira, te voy a mostrar qué fue lo que yo me traje en esta ocasión porque, ay, ay, llegaron accesorios increíbles de Marquesita. Y, bueno, ahí en el video les enseño este brazalete, pero vean nada más la belleza de este brazalete. Yo desde que lo vi me enamoré de él y dije, ay, sí, vean nada más. Qué bonito, qué bonito está. Ahí en el video les dan el precio porque la verdad es que ahorita no lo recuerdo, pero está súper bonito. Ya saben que yo tengo algunos accesorios, pero, pues, este me lo traje para ponérmelo de este lado. Ay, me encanta. La verdad es que está bien, bien, bien bonito. Y fíjense que no solamente me traje este brazalete, que la verdad es que está divino, sino que también me traje algunas churumbelas. Por fin alcancé churumbelas. Siempre que voy están agotadas, pero ahora sí alcancé. Y mira, nada más. Yo sé que cuando veas esta te va a encantar y vas a correr por la tuya porque, mira, llegaron estas churumbelas sumamente finitas y elegantes. Me traje este azul zafiro, que está bien, bien bonita. Me traje esta churumbela. Me traje también esta otra, que es la de colores, que esta también está increíble. Mira. Ahí está. Este es como rainbow. Ahí está. Y me traje también esta, que esta me encanta para utilizarla aquí. Ve nada más lo bonita que está. Recuerda que si quieres cualquiera de los accesorios que yo te estoy mostrando en este video, pues tómale captura de pantalla y ve a tu sucursal de Azara. Recuerda que ellos tienen tres tiendas ahí en la plaza. Te voy a decir rápidamente la dirección porque ellos están ahí en República Argentina número 44. Locales 106, 107 y 108 en el centro de la ciudad. Y pues por aquí tengo la tarjetita. Mira, ahí está la tarjetita de Azara. Y por acá están todos los datos. Recuerda que los puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. Y la verdad es que ahí estas churumbelas me encantaron. Se me hacen muy bonitas, muy elegantes. Desde hace tiempo yo quería churumbelas de este estilo y la verdad es que no había conseguido nada de esto. Entonces, pues te invito de verdad a que los visites y aproveches las campanadas que tiene Azara con estas grandes promociones. Y bueno, pues ha llegado la hora de despedirme de ustedes. Espero que este videíto te haya gustado. Pero aparte de que te haya gustado, espero que realmente te sirva. No te olvides que me puedes encontrar a mí en todas las redes sociales como Makeup by Denise. Para que vayas por allá, me sigas e interactuemos. Ya sabes que si este tipo de contenido te gusta, me ayudas muchísimo si te suscribes al canal y obviamente si activas mis notificaciones. De esa manera YouTube te va a avisar cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos, abrazos y mucho papacho. Nos vemos prontito. Adiós.